El gobernador de Osorno, Daniel Lilayú, convocó a una reunión de coordinación posterior a los destrozos que se generaron en las dependencias de la gobernación durante el fin de semana. En dicha reunión estuvo presente el prefecto de Carabineros, junto a la fiscal en jefe de Osorno y también al prefecto de la Policía de Investigaciones, analizando un plan de acción y las medidas que se tomarán producto de los desmanes ya realizados y los que pudieran ocurrir en nuevas movilizaciones. La autoridad provincial informó que como gobernación presentaron una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de los desmanes en el edificio de gobierno. Quiere decir que la gobernación de Osorno va a presentar una querella, obviamente, con todo lo que resulte responsable. En este momento ya está lista a presentar la querella, la vamos a presentar en el transcurso de la mañana, porque aquí no puede caer impune nadie, es decir, aquí hubo un destrozo hubo gente que tiene que hacerse responsable. Aquí, si queremos hacer algo, hagámoslo responsable. En este momento hemos coordinado, ¿cierto?, la labor que va a hacer la PDI, junto con Carabineros, obviamente están debidamente coordinados para hacer una labor mejor de prevención. La autoridad provincial manifestó además que se está analizando establecer estado de excepción en Osorno. Todo dependerá de cómo se comporte la población local, posterior a las manifestaciones de este lunes. El estado de excepción se está evaluando, segundo a segundo, hora a hora va a depender, pero obviamente que estamos coordinados con las personas que tienen que hacer estado de excepción, eso lo determina el Ministerio de Interior y está dentro de las medidas que uno se puede contemplar. Por su parte, la fiscal en jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, indicó en detalle los procesos judiciales que se realizaron a los detenidos durante el fin de semana por diferentes delitos, asegurando que hubo saqueos en la ciudad, algo que el gobernador rectificaría comentando que hubo un intento de saqueo. Por los delitos que se pasó, uno fue por lesiones a carabineros, una persona pasada por lesiones a carabineros, dos personas por justamente sustraer especies del interior de una farmacia que ya había sido saqueada. Además de ello, también se pasó otra persona por daños, también en las mismas circunstancias, y por lo tanto todas estas personas fueron formalizadas, sometidas a medidas cautelarias, algunos ya con requerimientos simplificados en camino. Fiscal, ¿entonces hubo saqueos en Osorno? Hubo saqueos, obviamente no en la dimensión que se dio en otros lugares, porque creemos que hay que destacar la acción que tuvo carabineros el día de la manifestación, en que se impidió justamente el acceso a las personas a otro lugar fuera del sector céntrico. Por último, el prefecto de carabineros de Osorno, Eduardo Mora, informó que hubo 27 detenidos el sábado por la noche tras los disturbios, 10 de ellos menores de edad, dejando a 8 efectivos policiales con lesiones de diferente magnitud. Se sumó a estos detenidos 4 en la comuna de Purranque por desórdenes y otros 2 en Osorno tras manifestaciones desarrolladas este lunes. Bueno, a partir del sábado nosotros ya hemos registrado 4 detenidos más en otros sectores acá de la provincia, en Purranque especialmente, por desórdenes graves, considerado la instalación de una barricada, por supuesto, y tenemos despliegue en toda la provincia. Y esa preocupación ha sido constante y por lo tanto nosotros hemos, como le explicaba, detenido a 4 personas más por el delito de desorden, ahora tenemos una persona más detenida, que probablemente va a pasar por desórdenes graves también y daños calificados, y obviamente que esperamos también aportar las pruebas que sean suficientes para poder asegurar la formalización de esta persona. El llamado de las autoridades es a si la población decide salir a las calles a manifestarse, hacerlo sin realizar desmanes, recordando que la autoridad dijo no descartar el estado de excepción si los disturbios continúan.